Bien, pues lo que tenemos aquí es un masajeador, es esta parte, que es la que va ahí en el cuello, pesa un poco, pero una vez que te la colocas, luego metes por aquí un bracito y por aquí el otro, que por cierto, ahí como podéis ver es lo que va a la luz. El cable es larguito, no hay problema, bien, los botones encendidos, este es para dar la vuelta cuando vas girando por un lado, se para y gira para el otro, la potencia con la que te da el masaje y esta es para poner calor o quitar calor. Bien, como va, pues mira, encendemos, son como unas bolas, mira mi mano lo que hace, que van girando y es como si una mano te apretase en el cuello. Bien, ahora mismo está con calor, ves que está rojo, esto te deja flojito una vez que te lo pones, bien. Para que se vea mejor, mira, quitamos el calor, ves, sigue girando, pues sin calor. Vamos a dar la vuelta, bueno, vamos a poner calor que se ve mejor. Ves el calor, pues la vuelta. Mira para allá. Y ahora vamos a la potencia. Escuchar y ver. Ver que se mueve esto un poquito más y ahora más potencia. Potencia 1, potencia 2, potencia 3. Cuando lleva un rato solo se da la vuelta para que no te cansa ese sitio del mismo sitio. O sea, se para y gira para el otro lado. Esto es recomendable como 15 minutos al día, más tampoco creo yo que sea bueno. Pero la primera vez que te lo pones, sientes por el cuello que te queda suave, suave, suave. Relaja un montón, incluso ahora me lo he puesto, habré estado 5 minutos y al quitarme lo todavía siento como que tengo ahí algo, como que me están dando en los hombros. Bueno, esto es el aparato en sí. Lleva también cremalleras para luego tener que sacar, tener que limpiar, que están ahí escondidas. Si tienes que limpiarla, si tienes que cambiarla o lo que sea, pues ahí está. Porque esto se puede lavar con un trapo húmedo y ya está.